¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio y estamos, a ver, en un momento de lanzamientos constantes y como ya saben, cada vez que sale una nueva versión de iOS, también sale una nueva versión de CarPlay, como pueden ver. Y este año trae varias novedades y tiene varias cosas que me gustaron mucho, aunque debo reconocer que es un modelo bastante continuista. Sin embargo, algunas de las funciones son bastante interesantes, por lo tanto, en este episodio vamos a analizar completo iOS 18 con Apple Intelligence en CarPlay. Comencemos. Y como pueden notar desde el comienzo, ya es claro que hay algunos cambios. Fundamentalmente lo identificarán con este botón vintage, que nos recuerda al botón físico de los viejos iPhone. Está bastante bien con algunos cambios, tanto en lo que es la interfaz de la barra lateral y si bien la pantalla de mi sistema no es la más grande, debo reconocer que ahora se adapta muchísimo mejor a los autos que tienen pantallas con distintas relaciones de aspecto. Por lo tanto, eso es un buen detalle. Me parece que lo más importante para comenzar este análisis es ir a la parte de configuraciones. Siempre comprendiendo que tenemos distintas páginas, las páginas responden al sistema global y en la primera página que se obtiene con esta diferencia en el ícono. Es decir, que la página cover tiene el área de buscar, el área que identifica los sistemas de música, no importa qué sistema utilizas, y el área que corresponde a, evidentemente, una de las cuestiones importantes que son las notificaciones. Todo es configurable. Si ustedes oprimen este botón, te va a llevar a la primera página y desde la primera página cambia el ícono para ir a la página cero, que es la que tiene esta vista. En mi caso yo uso Waze, entonces si vos clickeaste lleva a la pantalla completa de Waze. Todas estas funciones te conviene configurarlas desde tu iPhone, pero va súper bien. Y si no tenés múltiples opciones, podés dejar como predefinido el mapa de Apple o si no, para los que usamos mucho, Google Maps, que está muy bien. Si seleccionas Google Maps, te va a llevar a la interfaz directa donde podés tener tus búsquedas unificadas y además te va a pedir por cuestiones de privacidad de que actives la posibilidad de que guardes el recorrido, lo cual es muy bueno si se te olvidó o se te perdió algo o si no recordás dónde dejaste el auto estacionado. Pero vamos a ir al apartado de configuración. Tenemos el sistema de Focus Driving, que es exactamente igual. De hecho te voy a hacer un comentario. Muchas cosas no cambiaron y te quiero recordar que lo tengo en inglés porque tengo Apple Intelligence y por eso en la beta de 18.1 ya hay varias funciones que ahora te voy a mostrar. Lo que sí cambió fue la parte de anuncio de los mensajes, permitiéndote obtener algunas opciones diferentes, que es toda esta configuración que va bastante bien, pero el cambio más importante en el área de cuestiones visuales es el aspecto. Yo uso siempre oscuro y fuerzo los mapas a que se vean siempre oscuros. No automático que te va a cambiar a lo largo del día. Es una de las cuestiones que más convienen. Y dentro de las novedades tenemos todos estos wallpapers que son nuevos. Así que podemos elegir este que te va a mostrar si te gusta o no o si no podemos elegir este otro. A mí me parece que este probablemente sea el más bonito. Y te voy a contar algo con respecto mientras que seguimos viendo otros wallpapers con distintos cambios de color y distintas combinaciones. Volvemos a este que me gusta mucho y lo voy a definir oprimiendo set. Aquí viene un detalle que me parece muy importante, al menos a mí que soy daltónico. Si vos oprimís, la parte de accesibilidad te permite agregar filtros de color. Si lo encendés te permite decidir cuáles podés usar según el tipo de corrección que necesitas. Por ejemplo, escala de grises, conversión entre rojos y verdes, entre verdes y rojos para el filtro, azul según el tipo de cuestión que tenés y la intensidad que le vas a aplicar. Y te voy a mostrar que según la configuración y según la pantalla que vos tenés, también podés encender texto en formato bold, es decir, en negrita. Y el sistema también te permite habilitar el control por vos. Yo no lo voy a hacer porque estoy grabando en mi iPhone 15 Pro Max, que es el mismo que está haciendo el CarPlay en este momento. Por lo tanto, debo reconocer que el funcionamiento va muy bien. Esta es la primera parte de configuraciones. Hay muchas configuraciones posibles dentro de las opciones. Pero como te decía, uno de los apartados que más me gusta es Apple Intelligence y Siri que se incorporó. Si nosotros vamos a la configuración de Apple Intelligence, específicamente a las posibilidades que nos brinda, tenés las sugerencias en el dashboard que va a aprender por inteligencia artificial, cómo te la pueden dar y si automáticamente envía mensajes en base a las condiciones. Y también podés habilitar el nuevo formato Glowy mágico de Siri. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como te decía, todas las aplicaciones que están. Vas a la pantalla principal y desde la pantalla principal vas a notar que cambia el botón a ese botón vintage que te contaba. Si lo mantenés presionado... ¿Qué es el weather like en Madrid? Es actualmente claro y 12 grados en Madrid, España. Excelente. ¿Vieron? Esa es la forma con la cual se interactúa en Siri en la nueva versión. Ahora bien, voy a contarte algo. Yo estoy haciendo todo esto y tengo mi iPhone ahí para poder hacer la grabación. ¿Por qué? Porque estoy usando un equipo que es genial. Se llama Autocast P3. Este equipo, el Autocast P3, es la combinación perfecta de tres cosas que te permiten interactuar de manera increíble. Y todo, CarPlay y Android Auto, lo logro hacer de manera inalámbrica gracias a esta unidad. Pero el concepto de P3 está buenísimo porque en efecto tiene tres modos de trabajo. Como podés ver es súper atractivo y tiene varias terminales. Si abrís esta tapita que te estoy mostrando, tiene la posibilidad de agregar dos tarjetas. Es una tarjeta SIM para poder utilizar un plan de datos en el mismo equipo. Y en el segundo espacio, en la segunda ranura, podés poner una microSD con películas, con contenidos, con aplicaciones, con lo que quieras. ¿Sabes por qué? Porque si vas a tu auto, la simulación inicial te pone una tablet entera con Android 12. Fíjate, botea con Autocast y automáticamente tiene las tres modalidades. Una de las modalidades es AirPlay con tu iPhone, que es la que estás viendo con CarPlay completo de manera inalámbrica. La segunda es esta interfaz que está buenísima y te permite configurarla entera. Pero además, si vos te fijás, es una tablet entera donde vos tenés todas las aplicaciones. Si te vas a fijar, Multiplay te permite ir entre la aplicación que tiene o el sistema al cual estás haciendo Mirroring. Por ejemplo, si aprieto, me va a ir a, ¿ves? A date cuenta, estoy en CarPlay. Y si vuelvo a Nissan, me trae acá. Si yo salgo de esta aplicación, ahí sí va a ir a mi auto. Pero en este caso está haciendo una simulación perfecta. Y además, como te decía, tenés todo tipo de aplicaciones. Pero este equipo es, si tu auto te permite configuración de luces internas, venís acá y le podés configurar. Yo en este caso estoy configurando el Autocast P3 porque es re lindo. Y hay muchos modos de personalizarlo para que funcione re bien. Además, el Autocast tiene una conexión por USB del tipo C que se conecta al auto. Y en la caja te viene el Autocast P3, fíjate qué lindo que es. Y tres cables. Un cable para darle energía, que toma directamente del USB del tipo A. Otro cable que es USB del tipo C a USB del tipo C, para conectarlo en autos que tienen ese tipo de terminal. O como en mi caso, utilizo este, que es USB del tipo C a USB del tipo A. Y te voy a decir, los cables son de altísima calidad premium. Son cables tipo cordón, protegidos y mallados. Además, te trae un cable HDMI. Y vos te vas a preguntar por qué. Porque si vas con esta unidad, por ejemplo a un hotel, a tu casa, la conectás a la televisión y tenés una tablet con todos tus contenidos. Pero siempre te recomendamos que si estás en tu auto y vas a ver, por ejemplo, Disney, o fíjate, yo tengo Netflix, o incluso mirá, YouTube. Estoy viendo los contenidos de mi canal preferido, la manzana mordida, en el auto. Porque claro, estoy detenido grabando este video para ustedes. Chicos, por favor sean responsables en el uso. En este mismo entorno se pueden instalar versiones de IPTV y se pueden instalar también cualquier tipo de aplicación para que vos puedas tener todo el control, incluso juegos. OtoCast P3 es una tablet completa con características increíbles, ya que tiene, aunque vos no lo creas, este equipo tiene almacenamiento y memoria RAM de sobra. Y por eso va tan fluido y tan bien junto con todas las aplicaciones. Incluso instalo las aplicaciones de radares para no equivocarme con los excesos de velocidad y tener siempre presentes todas las actualizaciones. Comparto el Wi-Fi de mi teléfono para que pueda tener toda la conectividad y estar siempre a lo último. Por lo tanto, el compañero ideal es OtoCast P3, que tiene tres comportamientos, como te decía. Lo conectas a tu casa como si fuera un Apple TV, hace AirPlay con CarPlay y con Android Auto. Y además es esta tablet maravillosa que te permite configurar el 100% de los programas sin límites en tu auto. Pero ahora continuamos analizando todo lo que trae esta nueva versión, que además te permite agregar más programas de los que tenías antes. Leer libros y para los que tienen autos como este, que te permiten controlar las unidades directamente desde el volante. Y activar el asistente virtual para que puedas interactuar de la mejor manera. Te voy a decir algo, es una interfaz bastante limpia donde tenés toda la información. Cambiar de ventanas está genial y te permite todo tipo de controles. Verás que los mapas funcionan super responsive y la velocidad de respuesta es buenísima. Incluso con mi OtoCast que no tiene ningún tipo de lag. Además, fijate cómo han mejorado las portadas. Yo no soy usuario de Apple Music y sin embargo va muy bien Spotify como podés ver. Esta es la nueva versión y como te mostraba ahora, con estas animaciones tan bonitas, que te permite iOS 18 con Apple Intelligence y que estoy esperando que lleguen a Europa también lo antes posible. Pero también estoy esperando que lleguen en español, así las podemos disfrutar. Espero que este review de primer análisis de la versión actualizada de CarPlay con iOS 18.1 te haya gustado. Y si fue así, bueno, considera darnos un like, suscribirte y ser miembro de la comunidad La Manzana Mordida Plus. Y además tenemos los mejores cursos para vos, un podcast exclusivo, información en nuestro grupo de Telegram para que todas tus dudas tengan una respuesta. A mí solo me queda despedirme. Espero que este episodio te haya gustado. Te dejo más episodios. Y bueno, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.